el pasado fin de semana un mensaje de galilea montijo en su cuenta de facebook hizo encender la polémica y se rumoró que podría haber tronado con su novio isaac moreno situación sentimental libre como el viento peligrosa como el mar y dulce como un beso escribió esto bastó para que los internautas comenzaran a preguntarse si galley había pasado de estar muy enamorada a soltera sin embargo su amigo raúl arraiza fue recientemente cuestionado sobre el tema y dijo que no habían terminado y estaban felices juntos finalmente la conductora del programa hoy fue captada en el aeropuerto de la ciudad de méxico y la prensa le preguntó directamente lo que estaba sucediendo en su noviazgo con isaac moreno galilea al recibir la pregunta de su supuesto truene sólo se rió y dijo que venía junto a él llegando de viaje así que eso respondía más que cualquier otra cosa que pudiera decir pero las preguntas no acabaron ahí y la prensa también le cuestionó sobre los comentarios que desató en redes la posibilidad del truene con su novio cuando los internautas opinaron en los comentarios de la publicación de galilea que mantenía su novio sólo se aprovechó de tu fama comodidad popularidad y de los viajes que le dabas escribieron como respuesta a galilea comentó ajaja bueno cuando sea su dinero se preocupan bye